El Partido Popular considera que los dos años de co-gobierno de la Junta de Andalucía, que se cumplen ahora, han sido dos años en blanco para la provincia, porque no se ha puesto en marcha, según el PP, un solo proyecto en Huelva. Han sido dos años, ha dicho, de inacción frente al paro, de asfixia económica a los ayuntamientos y de parálisis de las infraestructuras. De nuevo, dos años que han pasado en blanco para nuestra provincia por parte de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía en estos dos años no ha puesto en marcha ni un solo proyecto en nuestra provincia. En estos dos años la Junta de Andalucía no ha puesto a funcionar ni una sola excavadora en la provincia de Huelva. El PP denuncia que la Junta le ha quitado 15 millones de euros a los ayuntamientos senubenses, que ha realizado recortes brutales, ha dicho, en materia sanitaria, y que no ha puesto en marcha ninguna de sus infraestructuras prometidas, como los accesos de la autovía de Ayamonte, la autovía de la Cuenca Minera, la Ciudad de la Justicia, los puentes de los Diel o las conducciones de la presa de Landévalo. Sobre el anuncio de que la mina de Rotinto tendrá todos los permisos en el mes de abril, González asegura que no se creerá la reapertura de la mina hasta que no esté en funcionamiento. Lo único que vale, y lo único que sería creíble, es que la señora Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, viniera a Riotinto con la llave para abrir la mina de Riotinto. Frente a ello, el presidente del PP ha destacado que el Gobierno Central sí ha desbloqueado proyectos que, en cualquier caso, no han comenzado, como la variante Bea Estrigueros, el trasvase al condado o la estación de la AVE. También ha destacado que se ha puesto en marcha un estudio para la mejora del litoral, si bien ha admitido que ninguna de las actuaciones en las playas se acometerá antes de la próxima Semana Santa.